Estamos cansados que sigan engañando a mi pueblo inocente Corruptos, dementes, parásitos con plata, plagas con corbata Es un montón de ratas que se duyen nuestra papá Estamos cansados que sigan engañando a mi pueblo inocente Corruptos, dementes, parásitos con plata, plagas con corbata Quitan al gueto, abrazan al coleto, saludan con besos, convencen con versos Te dan mucho ron, hacen un rumbón, te dejan chapesto y mañana sin un peso Bueno, esas son historias que en realidad se viven aquí en Colombia Y pues, como hemos visto, la farce, la política aquí en Colombia Y eso es lo que se vive, lo que yo compongo Siempre, casi siempre hemos hablado sobre lo social Y como tú sabes, Cartagena tiene dos caras La cara bella, que es la del turismo Y la cara fea, que es la del sur, la pobreza Entonces, mostramos a la Cartagena real en las canciones La alambre, la miseria Y en otras, mostramos el sabor O sea, nos vamos a la hipoteca, miramos para las murallas Entonces, es una cuestión que siempre estamos cantando a ambas caras Y eso es lo que nos hace reconocer como cantante rapero aquí en Cartagena Mi corazón nació por el día en que te vi Ya quiero saber de ti Lo que está haciendo que viene ahora mismo del rap Es un poco más o menos comercial, lo haciendo danza Y un poco más de música romántica Porque las emisoras quieren hoy en día mostrar cosas internacionales y no lo nuestro Entonces, la única forma de infiltrarlo es hacer cosas que ellos quieren poner Entonces, estamos haciendo una cosita más o menos Que se pegue, para más luego que Kevin esté pegado Saque lo que le gusta, realmente lo que le gusta a él, el hip hop Entonces, estamos haciendo una campaña más o menos En cómo ubicando y cómo pegando Entonces, en eso estamos trabajando Y llegó un momento que cuando estaba en noveno Yo perdí matemáticas Y mi papá no, primero del estudio, mi hijo Ya las cosas están pesadas y nos quedamos atrás Y eso es una falla Entonces, otra vez, está retomando las cosas Y otra vez están saliendo los programas de radio Poco a poco se van dando los reconocimientos Y pues, mi nombre es reconocido en las ciudades principales por los raperos No, no, no Si me das la oportunidad Te prometo que te voy a amar Solo con mirarte me siento mejor No quiero que te alejes, por favor No quiero que te vayas Bueno, a ver Es que Kevin, miren quién es Tú el día con la música de Alta ¿Y usted? Sí, y yo bailando en la cocina Lo que a mí me inspiró del hip-hop es que es una cultura Ahí muestran el gueto de la familia pobre Hay algunos que no saben interpretar bien el hip-hop Piensan que es vestir ancho Piensan que es cadena y todo Pero el hip-hop está en el corazón Y eso es lo que me inspira a cantarlo A mí me encanta que ellos O sea, que el tiempo libre lo dediquen a cantar Que no, que no O sea, es mejor que estén así No estén haciendo otras cosas que no son Mi hermano está saliendo adelante Que cuando él ya suba Nosotros vamos más atrás A subir con él también Claro, mi sueño es llegar allá Y pues mostrarle que en Cartagena Si hay talento a todos los gringos Igual esa música allá me gusta mucho Snoop Dogg, Dr. Dream, 50 Cent Entonces pues quiero llegar allá Para mostrarle mis canciones Y sepan quién soy yo Y sepan mi historia Todo lo que yo he vivido Y pues por eso quiero llegar allá Ah, Kevin Flores Cantándole a mi tierra a Cartagena Fala Rap Records Cartagenero Dentro del Caribe soy Y desde un costeño orgulloso estoy Nacido y criado En Cartagena Nací rodeado De cosas buenas Mar subcalientan en mis playas El chero San Felipe La popa y la muralla Arriba de un pijo Así la cosa soy yo Champeta Kubi Mapale Fala sin Gracias.